¿Qué le parece esta baja de temperaturas que ha habido estos días? Pues muy malamente, porque para el tiempo que estamos no es normal. ¿No es normal? No. ¿Le dijiste que se ha abrigado especialmente estos días? Sí, había cosas que tenía guardadas y yo tenía que volver a sacar. Sí. Muchas gracias. Bueno, eso pasa siempre un día por otro. Sí, muy bien, pero... Y ya sabemos que hoy pasará así, hoy y mañana. Vale, es que ya había llegado el verano, pero a ver que sacara la ropa. Este año es un poco tarde, pero bueno, ya acostumbrándonos, ya sabemos qué pasará así. Pues que será normal en el tiempo, ¿no? ¿Le han notado la bajada? Hombre, y tanto que se ha notado, sí. ¿Y han tenido que sacar ropa de invierno ahora que parecía que ya se ha... No la habíamos guardado. No la habíamos guardado todavía, no nos había dado tiempo.